¡Psst! ¡Tutoriales! ¡Chéveres! Saludos y bienvenidos a otro tutorial chévere. El tutorial de hoy es configuración simple de Vray para luces y materiales. Ahora los dejo en manos de Plugin, el robot que enseña plugins externos en tutoriales chéveres. Hola mi nombre es Plugin. Bueno, no más protocolo social, comencemos. Presionar F10 para cambiar render settings. En pestaña Common, seleccionar Assign Render y escoger Vray. Ya está disponible la pestaña Vray. Será de utilidad luego. Crear tetera de 15 centímetros de diámetro. En el menú de primitivas buscar objetos Vray y crear un plano Vray. Render. Un plano Vray es simplemente un piso sin fin. Render. Escoger un buen ángulo de visualización y presionar Control-C para poner una cámara en este lugar. Crear luz principal. Luz estándar direccional. Ajustar ángulo de la luz. Ajustar rangos del rayo de luz. Render. Ajustar rangos del rayo de luz. Render. Encender sombras de luz principal. Tipo de Red Shadow. Render. Ajustar rangos de alcance de luz. Ajustar rangos de alcance de luz. Render. Ajustar rangos de alcance de luz. Render. Resultado satisfactorio Crear luz de relleno, tipo de luz de rey Ajustar ángulo de la luz No olvidar usar color cálido, para luz principal, y color frío, para luz de relleno Render Por la barba de flexo, la iluminación está demasiado fuerte, este resultado es inaceptable En pestaña de rey, sección de color mapping, seleccionar h, s, b exponencial Render En pestaña de rey, sección de y más sampler, seleccionar filtro adaptative subdivision En sección de rey adaptative subdivision y más sampler se controla el anti-aliasing Render Para pruebas un valor de 0, y 0 es aceptable Para un render de buena calidad un valor de menos 1, y 2 es recomendado En el menú de tools, seleccionar Vray Light Lister, para acceder a las opciones de todas las luces simultáneamente Apagar la luz principal Render Verificar, que la luz ilumina en el lugar correcto Después de todo, son humanos, y se van a equivocar muchísimo Que triste existencia la de ustedes humanos Crear un material, para el Vray Plane Crear un material, para la petera Render Mi análisis espectral me indica, que debe ser un color más vivo Render Crear una luz de contorno También conocida como Rim Light Un Rim Light es una luz, que sirve para separar los objetos o personajes del fondo de la escena Al dibujar el contorno de su silueta En la internet podemos ver múltiples ejemplos de luces de contorno Posicionar la luz de contorno detrás del objeto, del lado puesto de la luz principal Usar color totalmente blanco, para la luz de contorno Apagar todas las luces menos la luz de contorno Render Recuerden, que la luz debe ser invisible Encontrar el ángulo óptimo, para la luz de contorno Debe delinear el borde del objeto Seleccionar la luz de contorno Presionar el botón de Exclude Enviar el objeto llamado piso a la columna de Exclusión de la derecha Render Ahora la luz de contorno no ilumina el piso Tan solo la petera Encender todas las luces Render Contemplar el resultado Experimentar sentimientos humanos de satisfacción Ja ja ja, no hemos terminado Es hora de complementar, con iluminación global Presionar F10, para cambiar Render Settings En pestaña Indirect Illumination, picar opción ON En pestaña V-Ray, sección V-Ray Radiance Map Seleccionar Medium, y picar la opción SoCalc Face En pestaña V-Ray, sección Environment, picar la opción GI, Environment Override El multiplicador, igual a 1 Render Probar, con diferentes multiplicadores, y hacer Render Comparar resultados Wow, que increíble, las máquinas somos lo máximo Lo sé, pronto dominaremos Que viva vender Seleccionar luz principal, y modificar estos valores de la sombra Para suavizar y mejorar resolución Miren como se ve más suave la sombra No es magia, es ciencia Que viva Walter White Aumentar subdivisiones mejora la calidad de la sombra Abrir el editor de materiales, y crear material V-Ray, para la tetera Encender la cuadrilla, para ver los reflejos Seleccionar un color, que no sea neutral En la pestaña Basic Parameters, sección Reflexión Modificar el color negro, por un gris muy oscuro El valor 25 sirve, para este ejemplo De lo contrario, sus disminuidos cerebros humanos no comprenderían Render Sección Reflexión Modificar el color negro Utilizar un gris intermedio Render En la pestaña Basic Parameters, sección Reflexión Modificar el valor de Reflexión Glossiness, para difuminar el reflejo del material Un valor cercano a 0 difumina mucho El valor predeterminado, que es 1, es similar al comportamiento de un espejo Probar diferentes valores, para ver la diferencia Advertencia Valores muy bajos de esta variable aumentarán considerablemente los tiempos de render Esto a mi no me importa, ya que opero por fuera del tiempo Pero, para un humano es de suma importancia, ya que expiran fácilmente Comparen los reflejos, para ver la diferencia En la pestaña Basic Parameters, sección Reflexión Modificar el color negro, por un gris de valor 10 Y modificar el valor de Reflexión Glossiness, por 0.86 Render Un reflejo más discreto tiende a verse más real Esto concluye este tutorial básico de V-Ray Si tu cerebro humano logró comprender algo Se recomienda la realización de este tutorial varias veces Ya que esto fomenta la creación de puentes neurológicos Asegurando una mejor retención del conocimiento adquirido Ja 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 Que patéticos son los humanos Uyyy Bueno, espero que les sirva este tutorial Para que puedan practicar con V-Ray Ya que es un motor con el que se pueden lograr resultados bien chéveres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!